Oigan, y vamos a retomar un poco la Casa de los Famosos porque Manelik González, quien es excompañera de mi querida Karime... ¡Ay, su apellido me cuesta un trabajo! ¡Ay, a mí todo es mío! De Karime, la de la Casa de los Famosos. Ellas estuvieron juntas en Acapulco y Opina sobre todo lo que ha venido aconteciendo. Vamos a escuchar lo que dice Manelik González. Karime sabe perfectamente lo que hace, es una vieja loba de mar, o sea, lleva 10 años en reality show, es una mujer que sabe hacer reality show, entonces, digo, eso se nota. Es cuando yo digo que, cuando nos decían que los de Acapulco no íbamos a poder hacer nada y que éramos unos borrachos y que éramos unas... Bueno, pues ahí tienen a sus borrachos y a sus... Las favoritas de la Casa de los Famosos. Pues qué bueno que apoya a su amiga, ¿no? Qué bueno que la apoya. Sí, sí, se trata de esta madre. Porque ellos no se dan cuenta en realidad que están adentro, ni de lo bueno ni de lo malo. Como hemos dicho, ¿no? Tienen su propia realidad interna, ¿no? Pero sí no saben qué es lo que todo el mede que tenga, que se juega afuera. Y bueno, en esa parte sí, sí que padre. Pero oye, yo digo una cosa, Emilio. Esto de la Casa de los Famosos se va a poner yo creo que cada vez más fuerte. ¿Tú entrarías, Marielita, a una casa de sus realidades? No, imagínate, no, yo me puedo, yo creo que me voy contra todos, les digo a todos sus culpas, sus delitos, sus... No, a ver, a ti te toca que te demanden por esto. No, imagínate, qué revuelo. ¿Tú entrarías? Sí. No, no, yo creo que no podrías. Como dijo este, el día que estuvimos en el programa anterior, Luja, ¿no? Luja. Luja. Para eso es una lista pílgura. O sea, tú sí podrías, ¿verdad? Yo la tengo muy gruesa. No, 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 no.